Esto es un sencillo tutorial sobre como generar electricidad gratis de una forma sencilla y con solo uno de estos típicos alargadores y alguna pieza de un simple mechero. Como podéis ver este alargador no está conectado a la corriente sino que el mismo enchufe del final está enchufado en el mismo alargador. Pues bien, aquí está la clave de este revolucionario invento. Necesitamos un mechero simple como este, de los que se encienden con un pulsador y no con la típica piedra de mechero. Le abrimos con unos alicates y extraemos el pulsador que produce la chispa y le doblamos así el alambre que conduce la pequeña carga eléctrica. Si os fijáis, cuando se acciona el pulsador cerca de algo metálico como los alicates se produce una descarga de electricidad. Lo que hay que hacer ahora es accionar el pulsador apuntando hacia el neutro del enchufe, pulsando varias veces hasta que la electricidad comienza a circular por el cableado y se enciende el piloto rojo. Y voilà. Aquí está la magia. Enchufamos el aparatito luminoso para comprobarlo y vemos que se enciende. Puedes probar como yo con una bombilla y verás que también se enciende. Y por último hasta con un cargador de móviles e incluso conectando varias cosas a la vez. Tendrás toda la electricidad que quieras. Y lo mejor de todo, gratis.